El sábado pasado encontraron muerta a Regina Martínez, la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz. La asesinaron. De acuerdo con la Asociación Reporteos Sin Fronteras, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América. La noche del lunes, el respetado periodista Javier Darío Restrepo asistió al Paraninfo de la UDG para detallar cuál es la preocupación de este oficio. A la pregunta de para qué sirve ser periodista, él nos cuenta lo que pasa en su natal Colombia. El 30% de esos 200 no supieron darle respuesta a esa pregunta, lo cual da sentido a mi hipótesis. Hay confusión sobre la razón de ser del periodismo. ¡Gracias!